Este es un proyecto que armamos, que yo tengo todas chicas becadas y yo les enseño coser por gente que arranca de cero. Acá aprendieron, ya la gran mayoría, vienen turnos de dos horas y entre 8 a 14 horas están acá y fabricamos para el partido. Fabricamos todo lo que es blanquería, cortinas, bueno, arreglos también vamos a hacer, sábanas, fundas, todo, y también me hablé con la directora para hacer cosas para cirugía también que ahí ya nos entendemos. Y estamos con el proyecto de los Zambos. El tema es, bueno, hicieron una compra que ahí tienen de 8 máquinas, marca Yanome, y estamos ahora con compra de tijeras, bueno, elementos, han llegado 800 metros de tela para toallas, toallones y sábanas, y para el partido. Y aparte está el proyecto de ir a Pirán a enseñar, pero ahora vamos a arrancar ya en Santa Clara. Y vamos a recalcar el ahorro que hace el municipio al fabricar y no comprar, porque la diferencia es 70-30, y aparte que las chicas, lo esencial es que aprenden un oficio, pueden después vivir de eso, yo les digo que se animen y arranquen, y bueno, están reentusiasmadas, y aparte después, bueno, se habían anotado muchas chicas, el curso sigue de 2 a 4, también particular, y utilizamos el Inca porque no tenemos espacio para el taller, pero este curso sale de producción. María Emilia, ¿cómo surge este proyecto? Recién vos decías, de estas 8 máquinas que adquirieron, ¿cómo fue ese trámite? Si bien, como vos bien decís, el ahorro que se puede llegar a producir por parte del municipio. Sí, el ahorro, bueno, es una diferencia muy grande, porque ya averiguamos, por ejemplo, los ambos, y la diferencia es si 70-30, y bueno, es animarse. Yo propuse, porque hay mucha gente becada, y había mucha gente desocupada que tiene que hacer algo, porque tenés la beca y tenés que devolver un servicio, y nada mejor que este taller. O sea que son becados por el municipio, vienen aquí. Gente que había becada y quedó, y gente que también ha ingresado becada, y bueno, han ingresado al taller, y yo acá les enseño, aparte que les enseño las impulso que se puede, porque a ella les parece que es increíble, pero no, se puede, le digo yo. ¿Gente de qué edad tenés? Todo, hay una señora grande, la mayoría gente joven, pero de todo. Ustedes van observando las necesidades del hospital y de los diferentes lugares, el tema cortinas, también había leído que van a fabricar. Sí, cortinas, todo lo que necesiten, cortinas en blackout, ahora vamos a ver si hacemos, y también las chicas, voy a recalcar, pueden traer los bebés, acá hay tres chicas que vienen con los hijos, yo no tengo problema en ese sentido. Aparte, viste, tomamos mate, no es que... venir al curso es divertido. Y si alguien tiene ganas de acercarse, ¿se puede hacer o ya no hay...? No hay problema, pueden venir a anotarse, a la tarde es gratis el curso, el que doy de 2 a 4, de 14 a 16, es gratis, solo pagan inscripción. El que puede, si no puede, no se paga. Y a la mañana, si chicas becadas pueden venir, si están desocupadas o quieren aprender, no hay problema.